bienvenidos amigos y amigas a este nuevo vídeo y esta vez como lo pueden ver en el título estoy regalando o sorteando una tarjeta de regalo de 10 dólares de playstation store usted me van a decir enrique como tú con 850 suscriptores vas a estar regalando una tarjeta de 10 dólares pues sí con mucho amor y agradecimiento hacia ustedes que me están ayudando a crecer le voy a regalar una tarjeta de 10 dólares que esto es por agradecimiento o sea esto no es ni que para ganar suscriptores ni nada yo voy a dejar los pasos a continuación pero quería decirles que esto es por agradecimiento al apoyo que me están dando en todos los vídeos que estoy subiendo de forma y de pelota cualquier información todo lo que estoy subiendo gracias por el apoyo por compartir el vídeo por darle like por suscribirse a mi canal y como siempre digo suscríbete activa la campanita porque tú no pierdes nada suscribiéndote a mi canal así que sin más nada que decir vamos a empezar con los pasos que hay que seguir para ganarse esta tarjeta de regalo de 10 dólares como la pueden ver aquí tengo 4 una de 10 1 de 10 una de 25 y una de 10 pero voy a sortear una de 10 como pueden ver por aquí de 10 la otra son una de 10 10 y 25 y entonces voy a sortear una de 10 porque voy a empezar sorteando una de 10 no puedo sortear una de 25 porque quedó en la quiebra así que vamos a empezar lo primero para participar en este sorteo es fácil y rápido simplemente quiero que te suscribas a mi canal activa la campanita y a este vídeo le dé un fuerte like para que este vídeo llegue a más personas y puedan participar el sorteo concluirá el 7 de septiembre si llega ese día y yo selecciono el ganador de la tarjeta de 10 dólares y ese ganador no siguió el paso primero el número uno que es suscribirse a mi canal no importa que activa la campanita sino suscribirse a mi canal pues tendré que seleccionar otro ganador ya que no cumplió con los requisitos el segundo paso es bajar a la caja de comentarios y escribir participó así tú pones Luis Enrique participó pero no es como alguna persona piensan que es hoy para ganar suscriptores para que la gente se suscriban a su canal eso es falso es que quiero que sea algo justo porque no es posible que yo siga todos mis pasos me suscribo al canal activa la campanita ponga participó y esté al tanto de los vídeos que voy a subir en el próximo día y venga una persona que simplemente vea el paso de poner participó y ponga participó y como es la casualidad de la vida esa persona viene y gana el sorteo porque es así se lo puede ganar porque va por el participo yo voy a ver todos los comentarios lo voy a dirigir al azar y ya entonces quiero que sea de una forma justa y todo el que siga los pasos ese va a ser ganador y ya entonces el tercer y último paso es estar atentos a mi vídeo no se preocupen eso el ganador lo daré cuanto rápido sea más posible lo voy a dar lo voy a poner ahí y voy a hacer un vídeo diciendo quién fue el ganador de la tarjeta de regalo de 10 dólares como pueden ver es algo fácil es rápido y sencillo no pierde nada haciendo los pasos para ganarte esta tarjeta de 10 dólares y yo creo que todo el mundo puede participar nadie pierde nadie pierde nada solamente que puedes ganarte una tarjeta de 10 dólares como saben suscribirse activa la campanita dale like a vídeo poner en los comentarios participó y el tercer paso es estar atento a mi próximo vídeo porque puede ser que ahí esté dando el ganador de esta bella y hermosa tarjeta de regalo como siempre digo de este lado me despido y suerte a quien participe en el sorteo de la tarjeta de regalo